Bueno, es un asunto de interpretación, nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación, no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista que afecta a la gente.